Hola, ya está. Hola, buenas noches. Exactamente, estamos aquí en Santa María. Un día de mucha información, de muchas historias. Para empezar, hubo una conferencia de prensa con la policía. Hablaron de los primeros resultados de su investigación. Por ejemplo, descubrieron que el club donde hubo esta tragedia no tenía licencia municipal ni licencia de incendios. Desde el año pasado, también dijeron que cuando tenían licencia, la capacidad máxima era de apenas 670 personas. Y dicen que aquella noche había alrededor de 2.000 personas, así mucho encima de la capacidad máxima permitida. También hablaron mucho de los extintores. Dijeron que lo que encontraron adentro del club eran extintores o fuera de uso o falsos, imagínense. También hablaron de los cohetes, los fuegos artificiales, que la banda que estaba tocando en el momento que empezó el incendio, los fuegos artificiales que estaban usando en el show pirotécnico. Y parece que eran para uso exterior, no para uso dentro de un edificio, de una área cerrada. Así que, obviamente, la investigación continúa. No hablaron de cargos todavía, pero nos dieron algunas indicaciones de lo que están encontrando. Ahora, afuera de eso, también hemos hablado con mucha gente en la calle. Y lo que estamos viendo es que cada vez más la tristeza que sentían al primer momento se está convirtiendo en una cierta rabia. Las personas nos dijeron que lo que quieren ver es justicia, quieren saber quién es culpable, que eso no fue solo un incendio por casualidad, que había muchas formas de evitarlo y que muchas medidas no fueron tomadas. Desde los sobrevivientes hasta las familias, las personas, los residentes aquí, están muy, pero muy enojados y quieren asegurar que eso llega a un fin, no solo en términos de ver justicia para los culpables, pero también dicen que el marco regulatorio en general para clubes, para varios lugares públicos, simplemente no es suficiente. Entonces, vamos a escuchar mucho más de eso en los próximos días, Lucía. Sin duda, Chasta, porque vienen dos eventos importantes, la Copa de Fútbol y los Juegos Olímpicos, y esto generará preguntas sobre la seguridad a la que tendrían que tener para que la gente que vaya a estos eventos pueda tener como garantía que no habrá otros incidentes lamentables. Chasta, muchas gracias por tu información. Estaremos pendientes para las novedades que surjan sobre esta tragedia allá en Brasil.